No, sin duda, Nicolás, porque fíjate tú que para pasar de 20.000 a 25.000 pesos, se demoró 7 años. De 25.000 pesos a 30.000 pesos, 6 años. Y de 30.000 pesos a 35.000 pesos, que es lo que tú señalabas, 14 meses. 14 meses. Entonces, bueno, la inflación es así, tal como tú señalas. Entonces, desde ese punto de vista, para el próximo año, Nicolás, si la inflación fuera 3%, te fijas, más cercano a lo que es la proyección del Banco Central, cerraríamos el próximo año, estaríamos en esta fecha el próximo año, en torno a 36.000 pesos. O sea, subiría como 1.000 pesos. En cambio, ese 5%, que es las proyecciones privadas de la última encuesta, cerraría en torno a 36.800. De todas maneras, si usted fija, el ritmo cambió. Espero, bueno, espero que cambie. Porque, claro, las inflaciones de dos dígitos que nos han afectado en los últimos meses están empezando a quedar atrás. Yo creo que probablemente a partir de abril próximo ya vamos a tener inflación de un dígito. Ahí podríamos, claro, ahí, Tomás, podríamos aplicar más que el concepto de baja sede. Porque, finalmente, no hay una baja en la inflación. Lo que pasa es que sigue subiendo la inflación, pero mucho menos en términos de intensidad que lo que vivimos durante gran parte del 2022, ¿no? Exactamente. Porque se produce un fenómeno ahí, Nicolás, que en economía llamamos los precios pegajosos. Te fijas, los sticky prices. Entonces, en donde, te coloco un ejemplo, el pan. En el caso del pan ha subido de manera significativa debido al precio de los insumos. Sin embargo, hoy día tú ves los cereales en general y están a precios parecidos a los que había antes de la guerra. Y tú dices, bueno, ¿por qué no baja el precio del pan? Y, de hecho, efectivamente ustedes han hecho notas sobre ello. En donde, efectivamente, los panaderos te dicen, oye, está bien, ha bajado ese insumo, pero me han subido otro insumo y me subió la mano de obra. Y los combustibles no han bajado tanto. Entonces, claro, son precios que probablemente no van a volver atrás, pero se quedan más o menos pegados en los niveles a los cuales llegaron. Y de ahí en adelante empiezan a crecer a un ritmo más lento. Pero, claro, tal como tú dices, ya no hay vuelta atrás. Bueno, pues, 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 bueno